Luego de que estudiantes de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca bloquearon los principales accesos viales en la capital oaxaqueña, en conferencia de prensa los integrantes de dicha institución pública manifestaron que el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado no ha dado una respuesta favorable a sus peticiones, en las que destacan el registro y la matriculación del alumnado. Así lo señaló el representante del Consejo Estudiantil de la ENSFO, Octavio Rosas Antonio. Hemos tenido una respuesta nula ante esa situación, nos vemos en la necesidad de estar potenciando más las actividades del día de hoy. Rosas Antonio explicó que ante la negativa del YEPO por realizar los trámites correspondientes, los integrantes de la ENSFO doblegarán las acciones radicales en la capital del Estado. Claro que sí, no descartamos la situación de estar potencializando las actividades. Es necesario ya de una vez por todas, a partir de 10 años atrás, que no hemos obtenido ya respuesta, es el momento necesario para estar ya avanzando en el registro de los propios. Finalmente, el representante de los inconformes declaró que las movilizaciones en la capital serán indefinidas hasta que el coordinador del área básica y normal del YEPO agilice la negociación. Precisamente tiene que ver el instituto, ahí hay un responsable directo que es el maestro Fernando Espenosa Cuevas, de coordinación básica y normal, quien también tiene una situación muy importante que ver dentro de la propia vida de la normal superior, quien depende de esa coordinación. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez. Citlaly Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.